Muy feliz por ellas, me pone muy feliz verlas llorar de emoción por debutar, por una meter gol y nada, compartirlo con ellas me hace muy feliz. Hoy es un partido complejo porque fuimos en la cancha 5, por el viento, por mil situaciones que necesitamos estar muy concentradas en la clave del partido. Estar concentradas, pero ahora el minuto 15, 2-0 tiene que ser así. ¿Lo tenemos? Sí, mía, tú también vas a meter gol. Venga, vamos. ¿Estamos? Venga, vamos. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Estoy muy agradecida con el club, con mi familia y pues orgullosa de mí y pues nada, eso. Du lo mismo. Venga, 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 venga. ¡Gracias! 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 Creo, no sé si hay alguna jugadora adentro que dice, yo creo que juega bien. Pero si no se trata de bien, es que a lo mejor no es suficiente con jugar bien. Es que hay que jugar mejor. Estamos buscando la excelencia. Por eso yo en un 2-0 no estoy feliz. Yo estoy feliz. Pero ya no meter más, es que necesito jugar mejor. ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ya se va! ¡Ya! ¡Corre! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es muy bien! En el juego me sentí súper concentrada, obviamente siempre atenta a los comentarios de mi compañera, siempre atenta a cada balón, a competir absolutamente todo y me sentí muy bien, gracias a Dios. Bien, creo que mis compañeras me respaldaron mucho y me sentí cómoda y me respaldaron. Que sigan sus sueños y que todo es posible. Nada, les quiero decir que jamás se rindan, que el proceso siempre va a ser duro, que siempre va a haber piedras en el camino, pero que jamás se rindan, jamás se dejen caer porque los sueños sí se cumplen. Pues está súper bien. Gracias. Gracias. No, ¿de qué? ¡Viva la niña! ¡Ole!